Hola, ¿qué tal? Bendiciones familia, la familia del Señor, la familia de la fe, ánimo, levántate en este día, recobra fuerzas, en esta hora declara la palabra de Dios que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, la palabra de Dios es nuestro fundamento, dijo el salmista con que limpiará el joven su camino con guardar la palabra de Dios, David dijo tus dichos he guardado dentro de mí para no pecar contra ti, es decir que la palabra de Dios realmente es ese fundamento que cada cristiano creyente necesita para mantenernos firmes, para mantenernos velando, para mantenernos fortalecidos en él, así que en este día recobra ánimo que nuestro Dios está con nosotros, amén. Bueno, esta reflexión se titula el ladrillo, el ladrillo se titula esta reflexión, entonces resulta que un joven ejecutivo muy contento porque ya había terminado sus estudios universitarios, se había graduado con muy buenas notas, había solicitado un empleo y en una compañía de mucho renombre pudo obtener muy buen empleo, una buena posición, con un buen salario, aquel joven estaba tan contento, estaba tan agradecido, estaba a sus padres orgulloso de él por todo lo que había logrado, todo lo que había hecho, y entonces en una ocasión que él salía de su empleo, de su trabajo y se dirigía a reunirse con unos amigos para tener un tiempo amistable con ellos, iba muy despacio porque decía en esta vecindad hay que manejar despacio porque no quisiera atropellar a algún niño, tener un accidente, y aquel joven muy pensador dijo lo mejor es siempre tener cautela por donde uno va y a qué velocidad va para evitar accidentes o incidentes. Y en eso entonces él iba conduciendo cuando de repente oye un estruendo, ¡pah! un sonido y rápidamente frena y sale del auto, muy asustado de escuchar aquel estruendo y cuando sale y ve, entonces ve en la puerta que está a la izquierda de su vehículo, que tenía él un Ferrari del año, ve que les lanzaron un tremendo ladrillo y allí quedó el hueco del ladrillo pegado en la puerta del vehículo. Entonces cuando él se desmonta a ver qué pasó y quién tiró eso, mira por todos los lados, ve a un niño, un niño de algunos ocho o nueve años y el niño ya estaba llorando y él comienza enojado todo allí bien, bien airado, le grita al niño, le dice, ¿pero qué has hecho? Tú no se has dado cuenta, este es un vehículo del año, mira cómo tú dañaste este vehículo, apenas tiene semanas que lo saqué, ¿verdad? del dealer, ¿cómo es que tú no te fijas? ¿cómo podiste tirarle un ladrillo? Un ladrillo no es una pelota, no es una pelota de béisbol, no es una pelota de fútbol, un ladrillo es un pedazo de piedra que verdaderamente a cualquiera puede dañar y allí estaba aquel hombre regañando al niño y diciéndole cosas, airado, enojado y le volvía a decir y aquel niño asustado, las lágrimas le salieron por los ojos y entonces ya cuando por último le dice aquel joven ejecutivo, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué tiraste esto? El niño llorando le dice al joven, perdone, pero era que si no tiraba el ladrillo, nadie se paraba, nadie me ayudaba y aquel hombre lo miró y cuando miró hacia abajo, hacia la acera, miró a otro joven más adolescente que estaba tirado allí en la acera, con la silla de rueda al lado, resulta que ese era su hermanito, entonces el niño le dijo, nadie me ha ayudado y mi hermano es lisiado y él pesa mucho para mí y yo no lo puedo sentar en la silla para llevarlo a casa, aquel joven viendo aquel panorama reflexionó y se dio cuenta de aquella situación y viéndose él qué privilegiado era, que tenía sus dos piernas, tenía sus manos, podía hablar, tenía ahora un buen empleo a nivel de ejecutivo, tenía un auto del año y veía que tenía tantos privilegios y aquellos niños en esta situación y algo lo tocó y le dijo al niño, yo también te pido perdón porque te grité, te regañé y te voy a ayudar con tu hermano y tomando aquel hermano, su hermano adolescente que estaba lisiado de ambas piernas, lo tomó y lo sentó detrás en su auto, sentó al niño, cerró aquella silla de rueda, la puso en su baúl y se dispuso a continuar para llevarlo a la casa. Aquel ladrillazo que ese niño le lanzó, aquel joven ejecutivo, le dio la oportunidad de pensar, le dio la oportunidad de reflexionar, le dio la oportunidad de detenerse en ese momento de emergencia. Hay veces que en la vida nosotros también recibimos ladrillazos. Hay veces en la vida que el Señor tiene que pegarnos un ladrillazo para que nosotros nos detengamos, que el Señor nos tiene que decir alto, ya es tiempo, está muy acelerado, necesitas una pausa. Muchas veces el Señor nos lanza un ladrillazo aún con la salud. Por eso muchas personas terminan en un hospital y cuando están en aquel hospital comienzan a pensar, comienzan a reflexionar, comienzan a darse cuenta y dicen, Señor, he ido muy acelerado, he estado demasiado acelerado, no he tenido tiempo de detenerme, no he tenido tiempo de pensar. Y allí en aquella cama pueden pensar, eso ha sido un ladrillazo. Muchas veces el Señor tiene que tirar un ladrillazo y nos quitan el empleo. Y cuando no tenemos empleo, entonces tenemos tiempo de pensar en la casa, de reflexionar en la casa, de decir, no, tengo que reevaluar mi vida, tengo que reevaluar mis hábitos, tengo que reevaluar en la manera en que estoy viviendo, estoy prosiguiendo, tengo que reevaluar muchas cosas. Esos ladrillazos nos detienen, esos ladrillazos nos paralizan, esos ladrillazos nos ayudan a reflexionar que en la manera en que vamos, vamos muy deprisa, vamos muy ligeros, vamos demasiado preocupados con tantas cosas. Aquel día, ese joven ejecutivo, teniéndolo todo, pudo ver el ladrillazo que ese niño le envió, que habían otras personas que estaban en desventaja, que no tenían el mismo favor que él ni lo mismo privilegio. Y pudo detenerse y reflexionar y decirles tiempo que entonces yo extienda mis manos para ayudar a otros, que yo pueda bendecir a otros y llevar a esos niños a su hogar. Y en camino a su hogar pensar que un ladrillazo que pudo haberle dañado la puerta de su vehículo, prácticamente no era nada, con el favor que él podía hacer, con la misericordia que él podía extender y con la ayuda que él podía ofrecer para bendecir a otro. Ese día su vida cambió y ese día le entendió que hay cosas que tienen mayor valores, que tienen mayor mérito y que tienen mayor importancia. Así que si Dios te ha pegado un ladrillazo en este tiempo, detente, piensa, reflexiona y comienzas de nuevo. Y dile Señor gracias por el ladrillazo que me lanzaste, porque me ayudó a detenerme en este tiempo para yo entonces empezar de nuevo, reevaluar y entender que de la manera que iba no era la correcta. Que tú me vas a ayudar a yo poder aligerar mis pasos a tu tiempo y en tu manera. Porque el proverbio 37.19 dice, De Jehová son los pasos del hombre y él afirma su camino. Que en este día sea el Señor que prospere tu camino y afirme tu camino para que todo te salga bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, serás hasta la próxima. Shalom, shalom.